Música Patricio Sánchez Padilla, decano de la Facultad de Jurisprudencia, en coordinación con la doctora Luisa Baca de Recursos Humanos de la Facultad, entregaron mediante un evento informal los uniformes al personal administrativo. El uso de uniformes tiene el propósito de facilitar a los funcionarios mayor comodidad a la hora de realizar sus actividades correspondientes y además destacar la imagen corporativa de la Facultad. En representación al personal administrativo, Josep Silva agradeció al decano, al departamento financiero y a la doctora Luisa Baca, quienes facilitaron la gestión para la adquisición de esta indumentaria para uso semanal. Música El Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia invitó a los observadores internacionales Luis Pázar e Ivánia Betel para que brinden una conferencia en el Paranífo Che Guevara sobre independencia judicial y control disciplinario. Los expertos formaron parte de la Mesa de la Verdad y la Justicia en el Consejo de la Judicatura, los cuales realizaron un informe sobre irregularidades cometidas en procesos judiciales. Además, resaltaron sus experiencias con expedientes judiciales en Ecuador, Chile y Perú, cuyos procesos o casos han trascendido al compás de la expansión de la corrupción que ha surgido como fenómeno social en Latinoamérica. Profundizaron en la construcción de procesos disciplinarios para evitar y combatir la corrupción judicial. Patricio Sánchez Viteri, director del Instituto de Investigación y Posgrado, agradeció la destacada participación de los veedores y docentes de la carrera de Derecho, quienes conformaron un grupo de notables hombres y mujeres para el análisis de procesos judiciales en el anterior gobierno. La carrera de Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana de la Facultad de Jurisprudencia incorporó a 376 graduados. El evento se desarrolló en la Escuela de Policía General Alberto Enríquez Gallo y contó con la presencia de las autoridades de las dos instituciones. Fernando Sanperti Yontaneda, rector de la Universidad Central del Ecuador, se comprometió en crear programas de posgrado y ofreció todo el contingente académico para concretar dichas especialidades de cuarto nivel. Patricio Sánchez Padilla, decano de la Facultad de Jurisprudencia, afirmó que la Universidad Central entrega la tercera corte de licenciados en Ciencias Policiales, quienes llevarán en alto el nombre de las dos instituciones. Giovanni Rivadeneira Guijarro, director de la carrera, agradeció a los coordinadores y docentes por inculcar conocimientos y valores a los estudiantes. Además, recibió un reconocimiento por parte del estudiante Cristian Chávez, presidente de la FEWE, por su labor ejecutada. Patricio Sánchez Viteri, director del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia, concretó la participación de varios docentes de la carrera de Derecho como veedores nacionales para ser parte de la Mesa de la Verdad y la Justicia creada por el Consejo de la Judicatura. El propósito fue analizar varios casos de servidores judiciales injustamente destituidos y detectar irregularidades cometidas por parte de los órganos jurisdiccionales en procesos judiciales del gobierno anterior. Los docentes estuvieron al frente de la mesa, la cual se instaló desde el 11 al 18 de febrero, donde mantuvieron una jornada intensa que permitió definir y determinar diferentes procesos judiciales necesarios de esclarecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!